Ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí Después me miré al espejo y al fin noté lo que yo pensé No debo sufrir por eso, yo estoy tranquilo por esta edad Si voy a dejar el puerto voy a marcharme con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin los seres que tanto amamos tarde o temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cana deje una historia de mi vivir Hay chivos achivarrados, hijos del borredo aquel Ya se hizo viejo este viejo, pero quedan hijos de él Me voy con la cara al viento jamás mis canas ocultaré En la batalla del tiempo con mucho orgullo me las gané No debo sentir vergüenza por estos surcos que hay en mi piel Son fruto de la experiencia de horas amargas y horas de miel ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin y al cabo si dejas huella Tu nombre nunca se va a morir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cana deje una historia de mi vivir ¡Var qué llorar! ¡Var qué llorar! ¡Var qué llorar! Gracias.